Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. Hoy les traigo un mazo de cazador misión con la maestra de secta que funciona bastante bien ya que podemos conseguir mucho robo y bueno, les cuento, tenemos la misión que al completarla y invocar 20 esbirros le otorga más 3 más 3 a nuestro esbirro en mesa. Y llevamos, luego gris, llevamos doble zarpa feroz, llevamos doble buscador de misiones, jabalí de clansicario, malabarista de cuchillo ya que queda muy bien porque llevamos muchos esbirros pequeños, llevamos doble trampa de culebras, también tenemos venganza de los salvajes que puede ser muy muy buena en este deck, tenemos a click-clack, compañero animal, lanza del desierto, doble de suerte de los canes, canes un ursutrón, anima de huesos para estar aguantando ahí un poquito, la maestra de secta de guerra que yo creo que es muy 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 buena en este deck ya que nos permite estar robando constantemente y sacar mucho valor a la maestra. También tenemos a Halacy Lince, Ciliax, doble plaga de langostas y doble gigante de mar ya que podemos poner mesa grande muy muy rápido una y otra vez con Halacy, con suelten a los canes, con click-clack de los mismos linces, del zarpa feroz, bueno, podemos poner mesa y bajar a esos gigantes por coste reducido, además buffarlos con el poder de héroe una vez completada la misión y así ir metiendo bastante daño. Así que bueno amigos, este es el deck del día de hoy, espero que les gusten, les voy a dejar el código en la descripción y ahora vamos a ir al ladder y a ver qué tal se comporta este mazo de misión con la maestra de secta. Ok, entonces vamos contra paladín, queremos buscar cartas de coste bajo, mira el jabalí, queda bastante bien, vamos a pasar de Halacy. Son muchos turnos y ya, compañero animal. Bueno, tendríamos turno 1, 2 y 3. Bien, salimos bien. Si topdiqueamos el logo gris estaría perfecto también. Parece que él no va a cambiar nada por ahora. Bueno, se toma su tiempo ahí para elegir las cartas. Ok, cambia dos cartas. Bueno, uy, la maestra. Podemos conseguir mucho robo acá. Ya, todo tranquilo. Voy con... Con el jabalí. Ya que a la vuelta puedo meter la trampa de culebras. Sí, voy a ir a la cara. Venganse a lo salvaje. Bien. A la vuelta puedo conseguir bastante robo. Con las culebras y el murlo que sale de acá. Espero que no use moneda y consagración. Eso sí me... Me jode la jugada. Pero si no, si pone otro... Otro recluta, tampoco me conviene jugar al maestro. Sería mejor el compañero animal. Dependiendo de lo que juegue. Si puedo conseguir unos dos o tres robo, bajo a la maestra. Ok, me va a limpiar. Y recluta, ya. Bueno, a ver qué nos da compañero animal. Listo. Lleva esto. Debe ser con... Puede ser del OTK de Chirbala. Sí, puede ser el OTK. Aunque en turno 4 y no ha robado nada. No sé. Me puede llegar a limpiar acá. Si estampa esto en el Leoc. Puede llegar a limpiar. Ahí nos jode. Necesitamos robar... Algo que nos dé birro. Una buscadora de misión. Igual estaría bien. La otra trampa. Click, clack. Lanza del desierto igual. Me parece que no quiere bajar nada. Ya, orador del Sino. Pensé que podía ser... Peor. Ánima. Bueno, vamos con... Vamos a meter daño. Más no podemos hacer por ahora. Podemos ir con el malabarista y... Ánima de huesos. Adelante. Hacia la aventura. Ah, ok. A Highlander. Palahín Highlander. Ok. Se pone para hacer daño. Podemos entrar con... La ánima. No alcanza a matarla. Luego gris. Ya. Vamos con esto. Y... Con la ánima. Bueno, también tiene que tener a Zephyris. Seguramente a Siamat también lo lleva. ¿Cuál será el camino correcto? Si era Letardo. Se lo piensa, se lo piensa. Vamos, bro. Ataca. ¿Qué haría úteres? ¡Veo a jugar ahora! Ok. Someter. Consagración. Ok. Me jodió ahí. Busca ahora misiones. Estupendo. Si consigo un poco de robo. Vamos, dame algo bueno. Ya. Está bien ahí. Estos ya terminan muriendo. Voy a bajar a lobo gris. Listo. A ver. Si en turno 10 consigo tener la plaga de langosta, podría jugar a la maestra de secta. Y usar la plaga para conseguir bastante robo y recuperar la mano. Me siento vulnerable con la mano que tengo. Colera. Colera. Ok. Ok. No puedo jugar a... Uy, estupendo. La lanza. La muerte se avecina. Ya. Al menos un robo puedo conseguir con... Con la lanza del desierto. Y el biberro que no cometía. Puedo llegar a conseguir... Una cartita. Esto quiere bajar lo... Lo más económico que pueda. ¿Cuál será el camino correcto? Ya. Bien ahí. Se sube mucho la salud. Y decide atacar. Ok. Vamos a ir con el jabalí. Ir atacando. ¿Cuánto estamos ya? Ah, 14. Dependiendo de lo que robemos podríamos completar pronto la misión. Bajar a la maestra. Podemos conseguir dos cartas. Después revivir las bestias con venganza de lo salvaje. Y seguir robando. Bajar al gigante. Bueno, opciones tenemos. Me interesa robar. Es lo que necesito ahora, robar. Todo lo que pueda. ¿Cuál será el camino correcto? Que la luz guíe tu fe. Ok. Tirion. Únete o marirás. O andas. Ya, buscador de... Misiones. Vamos a ver qué me da. Urso Tron. Ojalá sí. ¿Merece la pena recibir el daño? Yo creo que sí. Sarpa Feroz. 20. Clic, clac. Ya. A ver que no tenga la consagración. Y puedo meterle bastante daño ya con el poder de héroe. Incluso puedo bajarle a los dos gigantes. Con martillo de cólera sí, él tendría letal. Voy a tener cuidado ahí con el martillo de cólera. Che, aquí bufó mucho mi mano. ¿Se sanó otra vez? Ah, destino de luz. Está buscando consagración. Ah, bueno, pero ya jugó una y es Highlander. Así que solo lleva una consagración. Es hora de comenzar. Ok. Entonces hay que matarlo. Muerta otra vez. ¿Qué va? Dejemos eso en un lugar seguro. Uf, qué secreto será ese. Acá se van a jugar los dos. Ok, a ver. Tengo que matar esto. Sí o sí. Ya, aunque te rindas. Tengo demasiados esbirros. Ok. Necesito a Ciliax A ver si Urso Tron me hace Con Urso Tron robo a Ciliax yo creo No, Ciliax no tiene último aliento Bueno, es meca Estoy tonteando, sí Con Urso Tron robo a Ciliax Y ahí me puedo subir la salud Estoy muy bajo ¿Qué haría Uther en esta situación? Ya, ahí está Ciliax Ya, Ciliax Compañero animal, a ver que me da Bien Ya, 9 Salí ahí del De la decadencia Tengo que meterle el daño pronto porque con Cuando me meta el OTK No voy a poder zafar Me quedan 8 cartas Nosotros 6 Podría magnetizar a Clicclac acá Para conseguir vida Ok, al menos me restauro 6 Ok, a 15 Suelten a los canes Bueno, yo creo que sería esto Más Esto Y esto Ok Creo que se la podemos dar vuelta Consulten a los canes En caso que pueda limpiar Podríamos sacar Letal A ver, dependiendo que baja Preparando Dislocador mental T630 Técnico Ok Jorge Cristales Se va a sanar Seguramente ha usado No, ya usó Destello de Luz Ya usó la que roba Tres cartas Si lleva Ciliac Podría sanarse Con Ciliac Ok Ahí tenemos daño extra Mucho daño Ok Creo que tenemos Tenemos Letal Si Tenemos Letal Que con la misión Ya completa Un par de bichos vivos Y mucho daño Pensé que me ganaba Bueno, vamos por otra A ver con qué nos toca ahora Bueno, al final La maestra de secta Nos dio la victoria Porque pudimos robar Muchas cartas Si no estaba complicado Ok Ahora vamos contra Mago Y Uy Me gusta esta salida Y con Trampa De Culebra Ya De hecho podría ser Abrir la bóveda Meter la Trampa De Culebra Y después bajar Al Al Malabrista Para que cuando se active Lance los cuchillos A ver si mata A lo que nos quiera atacar Busca que jugar Además tenemos moneda Así que eso también Nos conviene Bastante De Culebra ¿Qué pasó? ¿Que se fue a FK? ¿Que se pasó el minuto para elegir y no hizo nada? Ok Parece que no está No, está Bueno, ¿se fue? ¿Qué pasó? Bueno, vamos con la misión Si, no está, bueno Vamos a ir con la buscadora A ir metiéndole daño A ver si llega o lo que sea La lanza Segunda lanza Ahí, apareció Yo creo que voy con esto Y la trampa O la trampa primero Por si pone Ok, reflejo exacto Clic, clac Bien Esto no estaba en el mapa La muerte La muerte La muerte Bueno Bueno Balabarista haciendo lo suyo De acá va a salir Ciliax De Urso Tron Así que Bien Ok ¿Qué secreto será? Recuerdo de llamas Curso Tron Golpeamos con esto Secreto Podemos equipar el arma a la vuelta Bajar Serpa Feroz Bueno, avanzamos bastante Ya llevamos 8 La plaga langosta Es la que nos puede ayudar A completar la misión Rápido A ver si la top de quemo De aquí va a salir Ciliax Uff Eso hay que matarlo Gigante Ya Voy a tener que comerme Los 8 de daño La muerte La muerte se avecina Ciliax Bueno Nos quitamos al gigante Si es Highlander Ya No le puede meter Ok Voy a tener que golpear Con Con el arma Después con Ciliax La muerte Se avecina Esperarme un poco más Por ahí queda mejor A ver si puedo meter a la maestra Y recuperar carta otra vez Al menos una puedo sacar De acá La langosta Que salga de acá Del arma Algún día Seré como tú Ok Aprendiz Podría llegar a tocar Tragar 3 de daño Ya Ojalá sí Un poquito de robo Bien Lobo Vamos con el Poder de héroe ¿Cuántos tenemos ya? 15 ¿Podrá matar a Ciliax? Bueno Podemos matar a los dos Ok 9 Podemos ir con Con el gigante Esto le va a presionar Bastante A ver 9 Puedo bajar a Esto Y esto Antes de completar la misión Ahí Sácale el valor A la Buscadora de misiones A la Siguiente Bajando esto Ya podemos Buffar Uy Calegos Algo que congele Molesta Ojo que acá está La de culebra Tenía 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 para congelar Venganza Lo salvaje Con falazi Y Voy a bajarle 3 Si me saco más valor Con esto Vamos a pegar aquí En Calegos Hacia la vuelta Hay que matarlo Esto me conviene Jugarlo cuando tenga Más bichos En En mesa Ok Puedo bajar Este Limpiar Y ver Que hace Ok Congelación Juega gratis Pega con Calegos Uh Ahí tiene Letal A ver Aquí tengo 3 Tengo 12 Por 2 No No me alcanza A ver Ok Puedo limpiar Eso Meter esto Y Puedo limpiar acá A ver Esto me lo voy a aguantar Ahora lo voy a pegar Con estos dos No vaya a ser que No lo pueda matar A la vuelta Mejor lo estampo Y ya Bueno Al menos me quité A 2 De los 3 Que puso Tiene Tiene otra Tiene otra Llamada No Mira lo que le sale Que le sale No Eso no lo puedo limpiar 8 8 8 Ok A ver 8 6 Voy a matar Esto 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 Limpiamos este Ok 5 9 13 Ok Casi No lo veía Uff Bueno amigos Ahí está El cazador Misión 2.0 Espero que Le haya gustado Como siempre Les voy a dejar El código En la descripción Y nos estaríamos viendo En la siguiente Chau chau